Llevo mucho tiempo caminando y no encuentro ninguna aldea Y mirad, me quedan dos corazones y solo me queda una zanahoria Pero bueno, creo que estos animales lo necesitan más que yo, así que, cerditos Te voy a alimentar, ¿vale? Porque sé que tú puedes vivir más que yo Toma, y ahora solo me queda esperar aquí, a mi muerte, ya que no tengo nada más Ya no puedo más, estoy muy cansado, tengo sueño, hambre y me he perdido Creo que voy a morir aquí ¿Qué? ¿Qué es eso que brilla? Hola, viajero, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Sois ángeles? Claro que sí, acabamos de ver el acto tan bondadoso que hiciste y venimos a recompensarte con lo que has hecho Pero eso significa que estoy muerto y que estoy en el cielo, o sea, he muerto, he muerto, ¿no? No, 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 para nada, para nada, solamente somos ángeles caídos del cielo que queremos recompensarte Y parece que te vamos a llevar al reino de las nubes ¿Cómo? ¿Quiere decir que hay un reino ahí en las nubes del cielo? Claro que sí, y queremos que vayas con nosotras ¿Eso quiere decir que puedo llegar a ser un ángel? Eh, claro, ¿por qué no? ¡Bien, sí! Vamos, sabía que me iban a pasar cosas buenas y ahora me voy a ir con dos ángeles al reino de los cielos Vale, eh, llevarme Pues si quieres ir al reino de los cielos, sube aquí y te llevamos Vale, vale, vámonos ¡Dios! ¡Estoy volando! ¡Qué chulo! Sujétate bien, mi niño, que nos falta atravesar muchas nubes Ya que el reino de las nubes está tan escondido porque ahí vive Dios ¿Cómo? ¡Voy a poder conocer a Dios! ¡Sí! Bienvenido al reino de las nubes ¡Dios! ¡Qué chulo que es! ¡Y mirad! ¡Estoy en una nube! ¡Mira qué chulo! Y además, esto es súper grande, no sabía que era tan grande, mirad Hay un montón de bichos nuevos, ¿y eso qué es? Eh, cuidado, cuidado, te vas a caer Mejor ve a la torre ¡Ahí está Dios! Sí, ahí está Dios Ven, sígueme Pero me habíais prometido que iba a ser un ángel porque así tendré alas y podré volar como vosotras ¡Claro! ¡Pero por eso tienes que hablar con Dios! ¡Ah! Vale, y... Oye, ¿y esos bichos qué? ¿Me están tirando como bolas de nieve? ¡Eh! ¿Qué me da? No me quita vida, pero madre mía, hay un montón de cosas aquí Y mirad, hay cosas nuevas y creo que esos son cerdos con ales Bueno, bueno, después los miraré Primero entonces tengo que ir a hablar con Dios, ¿no? Sí, especialmente Pues tengo que subir por aquí, vamos a ver a Dios Vale, ya estamos aquí ¡Oh! ¡Hola Dios! ¡Hola! ¡Hola! Eh, me han dicho tus dos ángeles... Bueno, eh, aquí solo hay una Pero me han dicho tus dos ángeles que tenía que venir a hablar contigo Porque me han rescatado y me han dicho que yo también puedo ser un ángel Así es, podrás ser un ángel Pero antes de eso tendrás que pasar varias fases Eh, pero viéndote a ti, oye, en vez de un ángel ¿puedo ser un dios? Sí, sí que puedes, pero para ello primero tienes que convertirte en ángel Eh, vale, vale, pues me convertiré primero en ángel y después quiero intentar ser un dios como tú Vale, pero para ello tienes que pasar cinco pruebas Pasaré todas las pruebas que haga falta, ¿qué tengo que hacer? ¿Ves eso que tienes a tu izquierda? Eh, sí, son como unas palancas, ¿no? Exacto, cada vez que completes un desafío se encenderán Cuando tengas las cinco encendidas habrás completado todo para convertirte en un dios ¿Qué? ¿Solo eso tengo que hacer? Vale, pues le doy a la primera Pero antes de eso, ten mucho cuidado, ya que si fallas una te volveremos a enviar a la tierra No, 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 yo me quiero quedar aquí en el reino del cielo que es súper bonito Pues entonces hazlo bien y mucha suerte Vale, lo haré Vamos a ver qué es esto Estamos en el primer reto de todos para convertirnos en un ángel Necesito ganar esta partida porque así siendo un ángel podría llegar a ser un dios ¿Y esto qué es? Corre Esto es de alienígenas y tengo que correr hasta la cima Vale, vale, vale Menos mal que tengo mi skin de alienígena Corre por favor, tenemos que clasificarnos No hay gravedad, claro, porque estamos en el espacio Así que tengo que tener cuidado con todo eso No, 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 me he caído Vale, llegamos, llegamos, se han caído mucho, se han caído mucho por la gravedad Así que aún tengo tiempo para llegar Joga bien, vale Y ahora... ¡Uy! Nos aduce un alien Ok Y con eso nos podemos impulsar Así vamos mucho más rápido Y vamos a ir por aquí Hay un láser Madre mía, este mapa está lleno de trampas Vale, nos tiramos por aquí y que nos lleve Perfecto Vale, casi me caigo ¡Ah, no! Vale, llévame alien, llévame contigo Perfecto Y ahora voy por aquí Y por aquí, perfecto Llego, llego, ahí está la meta La veo, la veo No creía que iba a costar tanto Convertirse en un ángel Este mapa es súper difícil Desde aquí arriba, llego Desde aquí arriba, llego Corre, 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 corre Sí que llego ¡Vamos, vamos! ¡He completado el primer reto! ¡Soy buenísimo! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto, Ángel? Sí, mi niño Y mira, mírate cómo estás ¿De qué? ¡Ah! ¡Me he convertido en un ángel! Mirar, tengo mis alas y todo Eso quiere decir que ya puedo volar Vente, vamos afuera a probar tu nuevo poder Vente, fíjeme Sí, 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 voy, voy Mira, aprovechando tu nuevo superpoder ¿Qué tal si volamos un poco y te enseño las maravillas que hay en el cielo? ¿Te gustaría? Sí, 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 sí Sí, porque seguro que hay criaturas nuevas, ¿no? Claro Ven, sígueme ¡Oh, mirar cómo estoy volando! ¡Qué chulo! Mira, aquí puedes encontrar una oveja celestial ¿Cómo? ¿Pero que vuelan? ¿Cómo que vuelan? Claro También existen las flores del cielo ¡Oh, mira qué bonita! Y mira, mira, ven aquí Hay slimes azules y amarillos Y tornaditos ¡Qué chulo! Claro Aquí todo es seguro Ah, sí, o sea, claro Como es el cielo No puedo morir, ¿no? Claro Pero por si acaso No lo compruebes Recuerda que no tienes los poderes todavía Bueno, no todos ¡Oh, es verdad, claro! Tengo que completar todos los demás desafíos Para convertirme en un dios Ahora soy como un ángel aprendiz Claro Espera Oye, ¿y eso qué es? ¿Son unas vacas con alas? ¡Las quiero ver, las quiero ver! Ah, pero sí puedo volar Y voy más rápido ¡Oh, mirar las vacas! ¡Tienen alas! A ver si les pego ¡Oh, vuelan! No les pegues Ey, no les pegues Eso está mal, mi niño ¿Aquí? ¿Pero que vuelan? Sí, pero respetamos a todo ser vivo que viva aquí Bueno, vale Me parece bien Y este reino es fabuloso Quiero quedarme aquí a vivir Pero quiero convertirme en un dios Así que voy a ir arriba A completar los demás desafíos Que me ha propuesto el dios Para convertirme en uno Vale, dios Ya me he convertido en un ángel Muy bien Pues ahora completa las siguientes fases Para poder convertirte en un dios Vale Voy al segundo reto Tres, dos, uno Espero que no sea muy difícil Y le doy Y bien Ya soy un ángel Y puedo incluso volar Y tengo unas alas súper chulas Pero claro Mi objetivo es ser un dios Así que Ahora a ver Que ha tocado floor flip Vale Creo que ahora estamos en la partida Que tengo que completar Tres fases Para desbloquear la siguiente fase Para convertirnos en dios Así que tengo que jugar Muy bien Vale Perfecto Creía que me caía Pero no Hay mucha gente delante mía Mucha gente delante mía Tengo que hacerlo rápido No, no, un martillo Que no me dé Perfecto Acabo de adelantar a un montón de gente Porque les ha dado el martillo Ahora tenemos que hacer aquí balanza Tenemos que hacer balanza Perfecto Gracias dinosaurio por traerme Esa plataforma para mí Quiero llegar yo al primero No, no llego al primero Porque se han escapado Pero no pasa nada Llego al tercero Y me clasifico Vamos Primera fase Completada Y la segunda fase Es una carrera de Hot Wheels La voy a ganar Vamos Hay que tener cuidado Ojo, vale No me ha dado Por cual tenemos que ir Voy por ahí No, no me he caído Vale, no pasa nada Vamos por aquí Corre, empújame, empújame Vale, ahora estas plataformas se mueven Voy a saltar ahora esta Uy, casi no llego Y me voy a meter por aquí Por la rosita Vamos Y Ojo, ojo, ojo Ojo el coche No, me ha dado la bola Vale, tenemos que adelantar al plátano Hay que tener cuidado con el agua Vale, turbo No, 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 no No quiero un lavado No quiero un lavado, por favor Oh, que chulo Vale, vamos a adelantar Adelantamos a este No, justo baja la barrera Que suerte Y nos metemos por la boca del tiburro Del cocodrilo No, me ha dado Me ha dado Me ha dado Toma, pero yo primero Vamos Vamos Segunda fase completada Y estamos en la última fase En la final Así que, por favor Tenemos que llegar ahí Los primeros de todos Y Ah, pringaos No, no, no Les iba a decir que salía primero Pero les he mirado Y le he ido último Y me he caído Me he caído Me he acabo de caer Me he acabo de caer Corre Vamos, vamos, vamos Ese se ha quedado quieto Aún puede llegar Aún puede llegar Aún puede llegar No van muy avanzados aún Tonto Te has quedado ahí esperando Pero yo te adelanto por aquí Yo ahora voy a hacer por aquí el truquito Aguanto a que venga ese trozo Y pam Doble salto Y me pongo primero Madre mía Madre mía Pensaba que iba a perder Pero vamos en cabeza No, 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 no He palmado No, no Por reírme Por reírme Corre Aún me da tiempo Vamos Por ahí viene Toma Y gana Y vamos Me he pasado el segundo reto Y Oye ¿Qué hacéis? Oye Ángel Kelly ¿Dónde está La ángela Andrea? No sé No la he visto Desde que llegamos aquí Solamente en un ratito Creí que se había ido por un segundo Pero Ya tardó bastante Tienes que buscarla Ya que el infierno está acechando El reino del cielo ¿Usted cree que El reino del infierno Habrá hecho algo con ella? Yo lo sé Pero Calla Que nos ve Bienvenidos Has completado ya el segundo reto Ahora lo que has desbloqueado Es Un nuevo poder de ángel ¿Ah, sí? Eh Es verdad Mira, mira, mira Tengo un cristal de hielo ¿Qué hace esto? No sé Pruébelo A ver, a ver, a ver Mira, tiro como un aliente helado ¡Qué chulo! Y mira También congelas un poco el agua Ah, sí A ver, a ver, a ver Puedo congelar también el agua Mira Eso quiere decir que ya Cada vez me estoy convirtiendo Más en un dios ¿No? Claro que sí Voy a comprobarlo fuera A ver si puedo congelar A un animal Eh, sí Pero voy contigo Con cuidado Oye De todas formas No sé si habéis escuchado Lo que ha dicho antes El dios con el ángel Pero me parecía todo Muy, muy raro Voy a tener que estar pendiente Ya que dicen que está el infierno aquí O sea, los diablos Y tengo mucho miedo Este se supone que es un reino de paz Pero bueno De momento no hay nadie aquí Y yo tengo un nuevo super peder Así que Oye ángel Lo voy a comprobar con los bichos estos A ver, ven aquí Venir aquí ¡Toma! Mira, 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 ángel Lo congelo ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué poder más chulo que tengo! ¿Qué? ¿A qué congelaste? Eh, un bicho de esos voladores Pero ahora para comprobar mi fuerza Y es super guay Así que quiero completar más desafíos A ver qué más poderes tiene un ángel Te dije que tuvieras cuidado con las criaturas Que no pasa nada Era para probarlo Mira, si hay un montón Así que voy a ir a completar más retos Ya que me quedan tres para convertirme en un dios Ey, tienes que respetar aún así los animales, ¿eh? Aunque hagan muchos no importa Tienes que respetar a cada uno de ellos Sí, lo haré, lo haré, lo haré Y vale, ya estoy aquí Dios, no puedo esperar Quiero completar este desafío A ver qué poder nuevo puedo tener Así que ¡Vamos! Ya se volvió un ángel Y tenemos el poder del aliento de hielo Pero ahora quiero ver Qué otro poder puedo desbloquear Y estamos como en una partida de nerf ¿Hola? Pues toma, pues te mato Te mato Oye, oye, oye Aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente Tengo que correr, tengo que correr Madre mía, se están disparando aquí un montón Este está casi muerto Muere, muere, muere Vale, tengo vida Perfecto Muere, en la cabeza Vamos, vamos Tengo que mataros a todos Es que hay un montón Vamos Uno menos De ahí había otro Vale, me curo, me curo ¡Eh, eh, eh, eh! Toma, toma Tú estás casi sin vida Quiero mejorar el arma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son boosts ¡Eh! Toma Tiro dos ahora ¡Ah! Recargando Vale, perfecto Aquí hay uno a nada de vida ¡Vamos! Tengo un arma mejor ¿O qué es esto? Ah, no, no, no Es la tormenta, es la tormenta Toma, doble, doble Muerto Muere, muere, muere Y solo me queda uno Solo me queda uno ¡Vamos! Es tú contra mí Vale, con cabeza Tengo que ganar esta partida Solo queda, queda uno ¡Ah! ¿Qué haces ahí? Me has asustado Toma, toma Se ha curado, se ha curado Se ha curado Salto, te la esquivo Estoy ganada, estoy ganada Pero te mato, te mato ¡Sí! ¡Y gano! ¡Vamos! He completado también el tercer desafío ¿Y ahora qué? No veo nada raro Oye ¿Cuál es el siguiente poder que tengo? Ah Será mejor que te mides en un espejo ¿Cómo? ¡Oh! ¡Mira qué brazos que tengo! ¿Eso quiere decir que tenemos superfuerza? Así es Tienes superfuerza ahora Ahora sí que lo voy a comprobar con todos los bichos que vea ¿Qué? Sí, lo tengo que hacer ¡Vamos! A ver si es verde y tengo superfuerza Mira, estos pájaros que son nuevos Y de un golpe ¡Los mato de un golpe! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Los pájaros! Mira qué chulo A ver esto también ¡Toma! ¡No! Tengo superfuerza No pasa nada No pasa nada, Ángel Ya que como son criaturas de dios Vuelven a regenerar Así que tranquila Por ejemplo Voy a matar a este de un toque A ver si puedo Y... ¡También! ¡Soy superfuerte ahora! Y con estos poderes Cada vez estoy más cerca de ser un dios Así que tengo que subir a completar el siguiente desafío ¡Machito! Muy bien, chaval Cada vez estás más cerca de poder convertirte en un dios ¡Ya lo sé! ¡Mira! Tengo aliento de hielo Soy un ángel Estoy superfuerte Y me quedan solo dos fases para llegar a convertirme en un dios Así que voy rápido a la cuarta Y ya somos un ángel Tenemos alas Tenemos aliento de dragón Y ahora tenemos superfuerza Así que ahora tenemos que pasarnos esto para... Y ya está cayendo un montón Para ver qué nos toca Ya que estamos a punto de convertirnos en dioses Hay que pasarse todo esto que es como... Bueno, ¿cómo no? Estamos en un volcán ¡Ey! Y sube la lava Pero... Tener cuidado, estúpidos ¡Que la lava quema! Vale, y eso pincha Así que cuidado Vale, por aquí ¡Ostras! Las pelotas esas Ha subido la lava Ha subido la lava y no me he enterado Me he vuelto a quemar Vale, sube otra vez la lava Hay que tener cuidado ¡Ostras! He esquivado eso Y si salto ¡Vamos! ¡Sí, he llegado, he llegado! Vamos, vamos Que solo se clasifican los 16 primeros ¡Dios! Casi me pega esa pelota en la cabeza Sube, 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 sube Vamos, que realmente aquí llegas Vale, ahora hay que tener cuidado ¡No! ¡Me he quemado! Vale, no pasa nada Por aquí No ha salido ninguna piedra Vale, no pasa nada Estoy aquí Ahora sí ¡Y! ¿Qué me dices? ¡Llega uno primero! ¡Vamos! Vale, estamos en la siguiente fase Y corre No, 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 no Me ha pegado, me ha pegado Me ha pegado el polo este Corre, hay que saltar por aquí Solo se clasifican los 8 primeros Y esto es como un parque acuático Corre, corre Pon la panza bien Que le mete porque tenemos que ir ganando ¡Vamos! Por aquí Perfecto Y... Hay que saltar los remolinos Hay que saltar los remolinos Hay que tener mucho cuidado Perfecto El boost El boost ¡Uuuh! Madre mía, qué rápido que vamos Vamos súper rápidos Saltamos por aquí Adelantamos a ese que se ha chocado Saltamos por aquí ¡Ah! Te iba a decir Somos los mejores Pero no Me has chocado Y... Pasamos por el aro ¡Vamos! Y estamos en la final Vale Tengo que ganar a estas dos personas Para saber Qué es lo... Lo que se me desbloquea De momento tengo muchas cosas Pero quiero llegar a conseguir Ser un dios Así que no sé lo que voy a desbloquear Vamos a ir despacito Tenemos todo esto de arriba Porque se han caído Creo que se están peleando Entre ellos Nosotros vamos a mantenernos aquí Ahora en la miel ¡Ojo! Hay que tener cuidado en la miel ¡Eh! ¡Sí! Y se han tirado entre ellos dos Y ganó ¡Vamos! ¡Qué bien! Lo he completado También he ganado Y con esto llevo cuatro desafíos De cinco completados Dios Pero... A ver No me veo nada diferente O sea, sigo estando fuerte Tengo mi aliento helado Pero... ¿Qué me ha pasado ahora? Pues tu nuevo poder Que has desbloqueado Es uno de dioses ¿Cuál? 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 Yo me noto igual Es conceder deseos Un buen dios Puede conceder hasta un deseo al día Pero eso sí Tienes que utilizarlo De una buena forma Ya que si no No se cumplirá ¡Sí! ¡Sí! Ahora puedo conceder deseos Estoy cada vez más cerca De convertirme en un dios A ver Por ejemplo Puedo conceder un deseo al día Y tú me has olvidado un montón Me encontraste como un bebé Y me has traído hasta aquí Y eso que estaba a punto de morirme Así que Te mereces que mi primer deseo Sea para ti Así que Dime ¿Qué es lo que más deseas en el mundo? Ay Muchas gracias mi niño Pues... Siempre he querido tener Unas alas de mariposa ¿Unas alas de mariposa? Pues yo te puedo conceder Esas alas Espera Me tengo que concentrar Y... ¡Sí! Te lo he podido conceder Mira Mira Tienes alas de mariposa Mira que bonita ¡Qué bonita! ¡Vamos! Eso significa que soy cada vez más Un dios Porque puedo conceder deseos Y ahora Mientras que tú te diviertes Con tus nuevas alas Voy a completar el último desafío Para convertirme en un dios como tú Así que ¡Vamos allá! ¡No me lo puedo creer! Ahora concedemos deseos Estamos a punto de convertirnos En un verdadero dios Y lo único que tengo que completar Es esto Y para ello ¡Ah! Tengo que conseguir monedas Vale Tengo que conseguir un montón de monedas Ser el primero Y ya ganaré Así que tengo que ir por todos los biomas Que haya Vale Porque hay un montón de ¡Eh! Que casi me caigo Que casi me caigo Por aquí Vale Me voy a ir de aquí Que hay mucha gente aquí en la lava Voy a ir aquí al templo maya Perfecto ¡Ay! Tengo cuidado con las flechas esas Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Hay un montón Vale ¿Cuántas tengo que conseguir? Ah Tengo que hacerme con todas Con todas Vale Voy a ir ahora a esa Y después iré a la nieve Vamos Por aquí aparecen más Por aquí aparecen más ¡Eh! Por aquí hay una Tengo que ir a un spot Donde haya muchas monedas No me lo puedo creer Vamos Voy a subir aquí arriba Tener cuidado Por aquí hay un montón Y aquí se están cayendo Así que ¡No! Yo también me caigo Por aquí dos Voy a subir aquí arriba Vale Con cuidado ¡Ostras! Por ahí hay un montón Se acaban de tirar Menos mal que no era el primero Vale ¡Eh! Yo también quiero un montón De monedas por aquí Vale ¡Sí! ¡30 segundos! Para convertirme en un dios Vamos Pillo todas estas No me las quitéis No me las quitéis No me las quitéis ¡Ostras! Me he pinchado Me he pinchado ¡12 segundos! Vale Aquí creo que es donde más monedas He podido pillar Así que Llegaré a 50 No, no Llegaré a 50 Pero creo que gano ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Lo he completado! He completado los 5 desafíos Para convertirme en un dios Pero Me siento igual Claro Porque Ahora Tienes lo necesario Para ser un dios Pero Aún no lo eres Te lo tengo que dar yo Y primero tienes que descubrir El poder nuevo que tienes Que es un poder único Que tienen los dioses Así que Sal afuera Y compruébalo Ya que aquí dentro No lo puedes usar Vale, vale Pues Oye Ángel ¿Dónde estás? ¿Qué poder tengo ahora nuevo? No sé que tengo La verdad No sabría decirte Ni yo misma lo sé A ver Voy a pensar aquí No sé No tengo ni idea ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? Dios Tienes el poder del sol Como un dios Mira que chulo ¡Qué poder! Mira, mira Es como un rayo Pero cuidado Me vas a quemar las alas nuevas No, no, no Voy a tener mucho cuidado ¿Y qué poderes más tengo Con el poder del sol? No lo sé Tendrás que descubrirlo tú Jamás he visto un dios del sol Mira lo que acabo de hacer Tiro rayos también ¡Qué chulo! Cuidado Vas a quemarme mis alitas Que no Tranquila Pero soy un verdadero dios Mira, mira O sea Me veo como un ángel Aunque tengo ya los poderes de los dioses Puedo conceder deseos Aliento de hielo Tiro rayos Y tengo super fuerza Es super chulo A ver como destroza mi rayo Ven aquí Bicho Toma Toma Dios Es un poder bastante peligroso Sí, pero es super chulo Porque ahora Puedo convertirme en un dios Voy a hablar con dios A ver si ya me puedo convertir en un dios Y dejar de ser un ángel Vamos, vamos Eh, eh Kelly Kelly, ¿qué ha sido eso? Sí, como una explosión ¿Qué ha pasado? ¿Dios? ¡Dios! ¡Qué rica en rayos! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un demonio! Pero tú eras un ángel Voy a ver dónde está ¿Andrea? Ahora yo soy un ángel Soy un demonio Estaba todo este tiempo Esperando A que el dios Estuviera solo Para matarlo ¿Cómo? ¿Qué ha matado a dios? ¡Ves a comprarlo! ¡Corre, ángel Kelly! ¡Corre! ¿Lo mataste? ¡Cómpruebalo, cómpruebalo! Y ahora el reino de los demonios Se hará con el reino del cielo Dios, te he muerto ¡No! ¡Maldito seas demonio! ¡No te lo permitiré! ¡Estoy muy enfadado! ¡Ah! ¡Voy a por ti! ¡Clemente! ¡Eres enorme! ¿Cómo que soy enorme? ¡Ahora sí eres un auténtico dios! ¡Mira, es verdad! ¡Me he transformado en un dios! Como dios ha muerto Tú nos tienes que proteger de ahora en adelante ¡Ve, Clemente! ¡Ajámos con ese demonio! ¡Ahora! ¡Este reino es mío! ¡Ya que soy yo el nuevo dios! ¡Y no te voy a dejar conquistar Ni tú ni todos los demonios del infierno a este reino! ¡Que no! ¡Ya verás como así! ¡Te mataré como hice con el otro dios! ¿Qué? ¡Me ha tirado de ahí arriba! ¡Clemente! ¡Tranquila! ¡Voy a acabar con ella! ¡Toma, toma aliento! ¡Y ahora si no es poco! ¡Comprueba mis rayos! ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere! ¡Tengo que ir, tengo que ir! ¡No! ¡Ah, pero como soy un dios puedo conceder deseos! ¡Así que concedo a poder matar de un toque! ¡Es que ven aquí demonios! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Acabo de matar al demonio y me he convertido en el dios del reino del cielo! ¡Guau! ¡Eres un gran dios! ¡Acabas de matar al demonio! ¡Efectivamente! Y mataré a todos los demonios que vengan al reino del cielo Ya que ahora soy el nuevo dios Así que me quedaré aquí a vivir para siempre cuidando de todos estos habitantes Y si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete Y aquí tienes otros vídeos que te van a encantar Y ponme por comentarios que harías tú como dios ¡Adiós! ¡Portaros bien!